El Padrón lo tuve yo que hacer estando del empleado del Ayuntamiento en el barrio San José. Por cierto, que aquellos días estrenó unos zapatos que el hombre que me los vendió, cuando le digo, hombre me parece que están en gosto para el trajín que voy a tener, y dicen, no hombre, no, usted le echa su pijito vino y usted verá, yo cogí una tajada que casi no veo, pero siempre los zapatos me molestaban, pero bueno, vamos al caso. Resulta que al llego a una puerta, a una casa, estaba la puerta en tosná y toco, y me sale un consumido perro, que cuando nació aquel perrito era blanco, pero cuando apareció en la puerta, faja a ladránme, que no los traí de una patada de milagro de Dios. Tocó otra huerta y una mujer del dedrento, voy. Y me aparece en la puerta un andevía, limpiándose las manos en un delantar, que cuando lo compró, cuando lo estrenó, era color veí, que el color veí es color té y leche, más leche que tengo. Cuando apareció era color cocholate. Y cuando me dice, Jesús Pepito, usted por aquí, digo, sí señora, mire, yo vengo a ser padrón. Padrón, ¿eso qué? Apuntada señora a todos los endebidos y endebías, hijos y hijas, parientes avientes, que hayan pernotado, ¿perno qué? Pernotado, dormir en su casa en diciembre. Ah, oiga, ¿y eso es para una casa de las baratas, usted? ¿Qué va, señora? Yo no estoy en casa barata y dice, usted no sabe si a las otras para nosotras las pobres no hay nada. Chisteño, apuntante, apunte, tanto apunte, ¿para qué? Señora, yo no tengo culpa. Después de esto, dime razón. ¡Sale, misma, sale! Ay, veí un perro más oagiento, quería de mi alma. Me aquejo, sí, camine, hombre. ¡Sale, padrón! Entonces, Pepito, mire, señora, sí, hay que apuntar a la gente. Bueno, usted dirá, ¡sale, animal, sale! Mira, paña, mire, hombre, le dicen lindo. Mejor no las traiga ya porque eres mi nieto. Bueno, señora, vamos a ver. Mire, dígame el nombre del cabeza. ¿Cabeza? ¿Hay cabeza a usted? ¿El cabeza de familia, señora? En mi caso no hay cabeza. ¿Cómo que no hay cabeza, Cristiano? Y su marido dice, ¡Mi marido, sí, señor! Chiquita cabeza, no me la pierda. Que pasa, dice, ¿cómo se ve que usted no está enterado? ¿De qué, señora? Dice, usted no sabe que en de cuándo, en de cuándo que está viviendo con la pintada, Cristiano. Bueno, cabeza, no me la pierda. Mejor se las traiga en una guagua. Señora, pues la verdad yo no sabía nada. Sí, hombre, ¿eh? Oh, mire, para que usted se dé cuenta. Mi hija, la más chica, me la dejó de meses. Ella tiene cuatro hijos, ¿viste usted? Caramba, caramba. Bueno, pues, entonces, ¿usted me da su nombre? Ay, sí, señor, sí. ¿Cómo se llama usted? A mí todo el mundo me dice Felipa, pero yo no me llamo Encina. ¿Cómo se llama usted? Mamerta, por una hermana de mi padre. Mamerta, ¿en qué más, señora? Ramírez por mi padre, y Ramírez otra vuelta por mi madre. Que en gloria los tenga Dios. Está bien, señora. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué edad tiene usted? Pepito, si le digo el engaño a usted. ¿Quién sabe eso? Mi hija Carmela que fue para la plaza y ella compraja su amiga la antigua. Bueno, señora, pero usted me sabrá, se acordará de algún caso, de algún momento, de algo que pasa en la vida de uno, que uno dice, bueno, pues tal fecha fue esto, tal fecha fue lo otro, y por ahí usted me lo dice, y yo ajusto y saco la cuenta. Oiga, pues, no tengo nada en el team. Dígole, bueno, usted, ¿cuándo se casó? Y dice, ah, ya está. Sí, señor, ya está. ¿Y usted ve? Mire, yo me casé, tenía 18 años, y después, cada dos años, arreo, arreo, tuve mis cuatro hijos. Entonces, señora, usted se casó a los 18 años, y si tuvo el primer hijo, a los dos años de casar, son 18 y dos, son 20. Ah, no, mi niño, no, no, no puede ser. No puede ser, ¿por qué, señora? Ah, porque yo estuve un año libre, de mi niñazo. Ay, ya lo creo, apunté el año, querido. Bueno, señora, a los 21, tú, usted, el primer hijo. Sí, señor, mi hijo Luterio. Por cierto, oiga, no me quiero ni acordar, querido mía, suja, ¿ves que me acuerdo? De que yo todo en grifas. Resulta que mi madre Ramona hasta cayó en la cama con el segundo de ella, que vivía en el puerto. Y yo fui a verla. Y como yo era primer hija, y no me di cuenta del tiempo, ay, no me diga nada usted, qué apuradita me vi. O mí, si me había apurado, no me había apurado. Que si no rejundo, nace a la subida, a la laera, a la subida a mi casa. El segundo, mejor dicho, la segunda, fue mi hija Lucía. También, ay, no me quiero ni acordarte. Escapé de manganilla. Porque resulta que cuando ella estaba, está ella. Fue cuando me enteré de que mi marido estaba con relajo con la pintada. Oiga, me dieron unos histéricos, unos histéricos, que casi no nace la niña y yo me muero, querida de mierda. Así nació la pobreta en el fin ría. La tengo vida, gracias a la leche burra, si no, no le escapa usted. Oiga, ¿cuánto pan pepito? Dos señoras. Después el otro que me la chico es mi hijo Manuel. Otro. Ah, ya le digo, sus queridos, cada vez que me acuerdo. Resulta que, usted sabe que las mujeres siempre tan noveleras que un día de cuerpo, ¿cuándo hacían las alfombras de la Plaza de Santana? Yo estaba avanzada, ¿sabes? Fui a ver las alfombras, reembalé, mi niño, suh, todita me escuadrilongué, me quedé como una total muy bizcochado. Oh, mire usted, sí, ¿cómo qué? Que me adelanté y mi niño me nació, siete vecinos, con eso le digo todo. Mire, y la última fue mi hija Carmela, que nació cuando yo estaba trabajando en los tomateros en el sur. Bueno, señora, entonces vamos a ver, ahora están ya todas apuntadas todas las personas. Ahora los animales. Ah, los animales también. Sí, señora, sí. Hay que apuntar todos los animales, las personas y los animales que vivan bajo el mismo techo. Y eso, así está mandado. Yo no cumplo más con lo que me dicen. Hay que apuntar las cabras, la gallina y los conejos. Yo cabezas y gallinas tengo, conejos no tengo ninguno. Entonces, apuntamos las cabras y las gallinas. Pues tiene que subir a la azotea. Mejín con la azotea por ahí para arriba en unas carrilas de arrimada que parecía el amor a un viejo de lo removiona que era. Y cuando llegué a la azotea, caballeras y caballeros, aquello no era una azotea, era una granja. Había gallinas de todas clases. Moñúa, japonesas del pescozo pelado, legona, rodislana, qué sé yo. Pero lo que había eran unas cabras, preciosos animales. Había dos cabras suizas, tres cabras holandesas, una morisca, y un macho. Vaya, un animal precioso, caballero. El macho tiraba más para holandés que para suizo, pero que con la menta más bien puesta. Oye, alegante. John seguía, le echó el ojo y le digo, oye, Cristiano, mira, a ver, Cristiano, una vaifa de estos animales. Jesús, mire, la Rusia está para vaifa. Cuando haya una vaifa para usted, es de muy buena raza. Bueno, señora, esta vieja, oye, pero qué bonitos están los animales. Bonito, bonito, bonito. Bueno, pues resulta de que mientras yo estaba hablando, el macho se quedó para allá y empezó a rumiar, rumiar. Y en esto, cuando yo me iba a despedir, bueno, adiós, yo me voy para abajo ahora. y siento un mermullo allá en la lejetun que decía, ¡uh, guay! De que, mirando asombrados, poco más. Señores, eso es una despedida en inglés. ¿En inglés? Sí, señor, sí. Es que el macho, como usted habrá visto, también no ha visto los papelillos que tiene en los bicebres, sí. Es que yo, al principio, cuando empezaron a comer papeles, les daban cagaleras, ¿sabes? Y yo les amarraba su trapito en cana en el ropa y se les cortaba. Pero se han rebostado a comer papeles. Oye, entonces comen como ración y comen periódicos que me manda mi cuñado que trabaja en una casa inglesa en el puerto y los periódicos son ingleses y se han rebostado tanto que, oiga, velan en inglés. ¿Qué me dices? Sí, señor, en inglés velan. Y cuando le dije a usted, ¡bu guay! Quiere decir, vaya bien. Porque usted no ha oído decir que los ingleses van a decir calle Triana, como decimos nosotros, que ponen la calle primero y después Triana. Y yo dice, Triana es tringo. Primero Triana es por la calle. Eso es absurdo, Cristiana. Dito sea Dios, estoy asombrado. ¿Y usted que hasta los animales hablan inglés, Cristiana? Sí, mi niño, sí, muah. Y cuando se ponen aquí, me va a velar. Esto parece la sociedad de naciones. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Bueno, cuando ya nos fuimos a dir o ya nos íbamos, el animal trabajaba así para mí, bajemos y ya yo ando en la calle y yo, como tenía el marrillo pegado de los del inglés, le digo, bueno señora, y le digo, adiós y que haya salud y como dice el macho, ¡Burguay! ¡Burguay!